Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndose en su caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar Te pones la cara y te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor sincero y te llegué a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndose en su caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar Te pones la cara y te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor sincero y te llegué a querer Tú al caminar A los que ves Cierras un ojito Mira nomás Quieres oír Y ahora para que sigamos bailando Baila, baila el sartomón ksi Al mojito Por eso es bufón Y ya nos vamos a ir Ya nos vamos ¡Vamos, vamos!